Yo te robé el documento. Y yo hice que apareciera en el libro de actas. ¿No la vas con desesperación? Bueno, casate con ella. No, 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 no puedo entender qué hizo, ¿no? No sé, no sé, la verdad me sorprende. No sé qué, habrá sido, no sé, un brote o... o, no sé, o no me ama. ¡Edo! No sé, se le va de la nada, no, no, no. ¡Llegó una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia! Voy a perder el avión, Luciano, por favor. Te vas mañana, te vas pasado mañana, te vas al fin de semana. No, porque no va a haber pasajes. Yo te he ganado un pasaje. No sé, Luciano, a mí fue el que me insistió para que subiera a tu departamento. No sé, qué sé yo, no pudo haber grabado. Bueno, si es así, es terrible. ¿Qué, me están escondiendo algo cuando decís que no se tomó el avión? ¿A qué te referís? Es que hay que averiguar dónde está Leo, Manuel, ¿no entendés? Julián, Julián. Estime para esto, nada más. ¿Entendés? Sí, puedo llegar a entender, pero ¿qué querés hacer? Que tenemos que buscarla, Julián. El verdadero valor de la amistad, sabrositos. Tu mascota sabe. No te pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré Hola Mariano, soy Bárbara Bárbara, la prima de Tania Barbie, sí, claro, Barbie No tenés que presentarte, sos la única Bárbara que conozco No, bueno, ¿cómo te quedaste callado? Por la sorpresa, por la grata sorpresa ¿Cómo estás? Bien, acá, despertándome Como todos, sí Pero bueno, yo también, disfrutando de este día hermoso Perfecto ¿Sabés qué? Te llamo por un laburo ¿Sí? ¿Tenés que refaccionar tu casa? No, no, no es para mí Es para un cliente que tengo que quiere hacer reformas en su casa Me gustaría quedar bien y por eso pensé en recomendarte Bueno, muchas gracias por la confianza Bueno, es que necesito quedar bien Quedate tranquila que te voy a hacer quedar muy bien Bueno, si te parece, en un ratito hablo con él y le paso tu teléfono, ¿sí? Dale, buenísimo, muchas gracias Dale, de nada, hablamos Dale, ¿este es tu teléfono? Sí Bueno, ya lo jendo Te mando un beso Dale, dale, besos Chau, chau ¿A dónde vas? ¿A dónde querés irle? Sos cerca, tenés que descansar No quiero descansar más El médico dijo descansar No puedo más, estar en la cama, de verdad, Luciano, quiero salir Perfecto, es una cosa, tomate el desayuno y después salís a pasear donde vos quieras No, no tengo hambre Tenés que comer algo Es que no tengo hambre Tenés que recuperar la energía, tenés que comer Lo que tengo que hacer es tomarme el avión e irme, eso tengo que hacer Bueno, no podías tomar el avión, ¿sabés? ¿Sabés qué hice yo? Lo dejé abierto Podés irte mañana, podés irte la semana que viene Cuando vos quieras El pasaje está abierto Solucionado ¿Está? Ahora tenés que tomar el desayuno ¿De Manuel sabés algo? No, no sé nada de Manuel Ahora cuando vaya al bar me voy a enterar Dale, toma el desayuno Dale que te va a hacer bien No, no quiero, no tengo hambre Pero te va a hacer bien, necesitás energía Te arrepentiste, ¿no? Lo que pasa es que no puedo dejar de pensar que hasta ahora yo ya estaría casada con él Bueno, pero así es la vida, la vida es como un juego, ¿viste? Todo es por algo Sí, todo es porque armás un quilombo bárbaro Porque en vez de hablar con él, hice lo que hice Ay, debe estar, no me debe querer ni ver Bueno, no te eches la culpa, no pienses en eso ahora Ahora tenés que recuperarte, tenés que sentirte bien Que decanten las cosas y después verás que es lo mejor Bueno Ahora, a recuperarse Tomáte el desayuno, toma, muestra pastillas No, 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 no voy a tomar más esas pastillas, de verdad, me voltean Bueno, no tomen las pastillas, entonces Tómate el juguito, el café Y recuperate Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien ¿Rocío? Eh, ahí está, ahí está, está Estaba nerviosa, se puso mal con todo lo que pasó Hoy no va a venir Es preferible que se quede acostada, tranquila Pobre Leo, ¿no? Digo, para hacer eso Y se ve que la traicionaron los celos, no sé Hola ¿Bueno? Pero igual es un miedo, es una locura La capacidad que ella tiene para arruinar casamientos Claro Digo, es única Vale, vale ¿Qué? Es lo que pienso, está mal Me parece que, no sé ¿Algo tiene que haber visto Leo para hacer eso? No sé, no sé Pero, a ver, cambió el DNI, o sea, ¿te hubo un impulso? Sí, bueno, no sé, no sé, no sé qué pasó Ah, yo sí sé qué pasó Sabés qué pasó Que encontró a su futuro marido con Rocío La noche de su despedida soltera No, no, pará, pará ¿Para qué? No me crees No, claro, a mí quién me va a creer Mira, Maxi estaba Tu amigo Maxi estaba Cuando venga le preguntamos ¿Sí? Esa es genia Acá estoy ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien ¿Todo bien? Sí, ¿estás apurada? Un poquito nada más Tengo una reunión ahora y no quiero llegar tarde, pero estoy bien Bueno, vayamos al grano entonces ¿Qué, esto es para Tania? No, es para vos ¿Cómo para mí? Para vos, sí ¿Por qué? ¿Cómo? Porque abrí lo primero y fijate si te gusta Pero qué, no era necesario un regalo ¿Por qué me estás regalando? Bueno, sí, era necesario, me parece Qué lindo, pero es muchísimo para mí ¿Cómo va a ser muchísimo? No, Barbie, me pasaste un trabajo que realmente es importante y va a haber un buen dinero No, pero yo lo hice de onda nada más Bueno, yo te hago un regalo de onda entonces Bueno, gracias, no hacía falta que me regales nada Sí, hacía falta Igual, este, te agradezco, no sé, no sé cómo agradecerte, para mí es mucho Usalo, es una buena manera Bueno, lo voy a usar, lo voy a usar Igual con un chocolate yo me confongo La próxima vez con un chocolate entonces ¿Te parece? Bueno, que lo disfrutes Luciano ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Buenas. ¿Qué es la vida? Tengo una bomba para contarte. ¿Qué pasó? Parece ser, igual la fuente no es muy confiable, pero parece ser que Rocío se metió en la casa de Manuel el día de su despedida. Exactamente. Te lo juro, es increíble o no. Es mortal. Igual lo dijo Luciano, pero... Ah, no, Liz, ya está. Se lo dijo Luciano, es mentira. Es mentira. Puede ser verdad. ¿Qué estás diciendo? Es Luciano. Pero escuchame la capacidad de ella de arruinar los casamientos. ¿Entendés que arruinó el de Manuel? Casi arruina el mío. Es terrible. O sea, no se puede creer ella. Tania, lo dijo Luciano. ¿Entendés que no es verdad? Es así. Igual dejemos hablar de este pibe porque me pone nerviosa acordarme que yo estuve con él. Bueno, bueno. Está bien, perdón. Mirá. Déjame regalarlo a tu amigo Mariano. ¿Este te regaló Mariano? Qué hombre. Igual me lo regaló por agradecimiento por el laburo que le conseguí. Nada más, eh. No pienso cualquier cosa. ¿Me estás jodiendo que te regaló un reloj por agradecimiento? Sí, ¿de verdad? Nada, me estás jodiendo. Los pibes son los más. Me estás jodiendo. Oh, de verdad. Si yo le vi la cara, te digo que fue por eso, nada más. ¿Qué estás pensando? No pienso cualquier cosa. No, igual si querés hacer algo, está todo bien. ¡Estás loca! Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. ¿Qué pasa por la cabeza? No, digo. No va a ser la primera vez que compartimos un chongo. No, éramos muy chiquitas. Éramos muy chiquitas. ¿Cómo era? ¿Que se llamaba Navarro? Párate, quiero contar otra cosa. Navarro, te digo. No va a terminar bien ese chico. Sí, soy gay. ¿Eh? Sí, es gay. ¿Cómo sabés? Nosotras somos malísimas como sex. ¿Pero por qué sí soy gay? ¿Cómo sabés eso? Porque por Face. Mejor. Che, lo puedo gastar por esto y me parece genial. Me pareció muy fuerte lo que me dijiste Navarro. ¿Te gusta, Mariano? Estás loca. ¿Cómo me va a gustar? No. No, no sé. Digo, si te gusta, pero igual... Pero, sacá que se dé a la cabeza, por favor. No me gusta. Está bien, pero igual podés hacerlo bien. ¿Tienes alguna novedad? ¿De Leo? Sí. No, la verdad que no. ¿Y alguna idea? ¿Qué? Bueno, sí. Se vive de viaje. La esperaba la madre, el hermano. Y nunca llegó. Y tal vez perdió el avión. ¿Y por qué no se comunica? No sé. ¿Por qué? No sé. Te estoy preguntando a vos. ¿Por qué no se comunica? No lo sé. Mirá, una de dos. O... O le pasó algo y todavía no lo sabemos. O está queriendo llamar la atención. Mirá. Yo la conozco mucho a Leonora. La conozco de pendejo. Es casi mi prima. Y te digo que ella no es de las que quiere llamar la atención. Ah, no. Entonces no hace lo que hizo en el civil. Una fragua, un libro de actas y se va así despechada. Es una chica que está dolida y quiere vengarse, evidentemente. Sí, está bien. Así que está queriendo que la miren. ¿Terminaste de hablar? Sí. Perfecto. Yo la conozco mucho. A ver, ¿qué logra haciendo eso? Yo me inclino más por la desaparición o que le pasó algo o algo así. ¿Qué le puede haber pasado? ¿Vos chequeaste todos sus contactos? Absolutamente todos. Ella después del casamiento desaparece. O sea, en los lugares que frecuentaba no están más. ¿Qué querés hacer? Salí a buscarla. No, no, no. No, no, no. Julián, sabés que tienen que pasar 48 horas para eso. Natalia. No se puede antes. Es que no puedo esperar 48 horas a ver si le pasa. No. Miré si le pasa algo en el medio. Pero me parece que te estás preocupando de más. Esta chica está enojada y cuando se le pasa el enojo va a parecer seguro. Para mí es eso, ¿eh? No le pasó nada. Ojalá que tengas razón. Sí, sabés la cantidad de casos que vi así. Está bien, sí. Disculpame, disculpame. Hola. Sí, gracias, sí, sí, sí. Salgo para allá. Gracias. Adiós. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tengo que salir un ratito. ¿Te acompaño, querés? No, te llamo luego, ¿eh? No, me llamo. Chau, chau. 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 ¿Hola? ¿Cómo va? Perdón, no te tengo agendado. ¿Quién habla? ¿No me tenés agendado? No, no, no te tengo. Mariano habla. Ah, el pibito del motorhome. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Jejeje. Bien. ¿Vos cómo vas? Bien, bien. Todo bien. A punto de bañarme. Mmm. ¿Y tenés algún plan para después del baño? Eh, no. Me voy a poner con la música y la compu, nada más. ¿Querés que salgamos a tomar algo juntos? ¿Qué escuchiste? No, para nada. Pero, ah, disculpame. ¿Vos te pensás que yo soy tarada? No sé. No, en absoluto. ¿Por qué? Te haces el canchero con mi prima y me invitas a salir a mí. O sea, no entiendo qué querés. Todas. Olvídate, eh. A Leo no la ves más por acá. Me da pena, Leo, eh. Pena te da a Leo. Manuel, que te dé pena. No sabés cómo debe estar. O sea, no bajó en todo el día. No, soy bien. Me da pena también. Sí, está en situación fea. ¿Qué te da pena? Si no te querés casar, no te casás. Le cortás al chabón y listo. No sé si esto. ¿Pero qué sabés si es eso lo que le pasa? Primero hay que escuchar su versión para entenderla. Si no, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Qué sé yo por qué hizo lo que hizo? Igual, entonces... Lo que hizo igual sé que es de jodida. Yo canchereando con tu prima, pero vos estás loca. Por favor, no te hagas el labo que te sale pésimo. No, yo no me hago el nada. No, no. Yo no estoy canchereando con Barbie. Muy bueno. ¿Ahora es Barbie? ¿En qué momento pasó a ser Barbie? Perdón, ¿vos estás celosa? No, celosa aquí. No, no para nada. No me gusta que me jueguen por atrás nada más. Es que yo nunca te jugué por atrás. No la prefiero. No, no la estoy prejuzgando. No la estoy prejuzgando. Manuel se portó increíble con ella. Y pareciera que todavía Leo sigue caliente por cuando le cortó por estar con Rocío. Mira, se lo hace por eso. No sabés. No me parece que se lo hace. Por favor, Mariano, le regalaste un reloj. ¿Me estás haciendo un planteo? Nada, te estoy diciendo que sos obvio. Es obvio que es por eso. Yo entiendo que Rocío y Leo tuvieron sus momentos ásperos y todo. Pero si eres tu amiga, no se lo haces a una amiga. Vos no entendiste nada. Entendí todo. No, no, no entendiste nada, mirá. Yo le regalé un reloj a Bárbara porque ella me consiguió un trabajo que me va a dejar mucho dinero. Sí, eso ya lo sé. Bueno, y hay un montón de otras cosas que están dando vuelta que si querés te las digo. ¿Te interesa? Lo que yo ahora me pregunto y me vengo preguntando hace un tiempo es por qué se meten todos con todos, ¿entendés? Yo por lo menos estoy aparte. Me estás jodiendo que te regaló un reloj por agradecimiento de la verdad. Nada, me estás regaló. Los pibes son los más... Me estás jodiendo. Oh, de verdad. Yo le vi la cara y te digo que fue por eso nada más. ¿Qué estás pensando? No, igual si querés hacer algo está todo bien. ¡Estás loca! Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Bárbara es tu prima. Vos me dijiste alguna vez que era la persona más importante en tu vida. Y lo único que quiero yo es que Bárbara te hable bien de mí, nada más. ¿Y por qué? Porque me encantás. Por eso. Y si le tengo que comprar una casa a Bárbara para que te convenza de que salgas conmigo, lo hago. Ay, a veces no sé si creerte o no, ¿verdad? Bueno, me gustás. ¿Me bancás un segundo que me está entrando otra llamada? Sí, dale, a tené tranquilo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Bárbara, ¿estás ocupado? Barbie, ¿cómo estás? Perdóname, no estaba mirando la pantalla. ¿Cómo va? Bueno, si querés te llamo en otro momento. No, no, no. Estoy hablando con un cliente, pero bancame dos minutos que ya corto. ¿Seguro? Mirá que si no te llamo después. No, no, no. Bancame dos minutos. Tania, ¿estás ahí? Por ahora sí. No seas mala, ya te dije que me gustás. Ok. Te tengo que pedir que me banques dos minutos porque tengo la llamada de un cliente muy importante, ¿puede ser? Dale, dale, no hay problema. Gracias, hermosa. Barbie. Sí, acá estoy. Bueno, ahora sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, no, no. ¿Cómo va? No, nada. Cualquier cosa, avísá. Dale. Dale, chau. No, estoy llamando a ver si alguien de la logística la vio o nadie sabe nada. Puede ser, loco. O sea, es raro. Tiene que estar en algún lado, ¿no? Sí. Igual me parece que nos estamos preocupando de más también. Porque si se va porque está enojada, nada, cuando se le pase el enojo, va a aparecer. Sí, bueno, enojo vergüenza después de lo que hizo. Sí. Me parece que también puede tener vergüenza. ¿De dónde venís? En la calle. ¿Por qué? ¿Natalia? No sé. Dale, jure. Parecés Aquiles, dale. Yo te cuento, pero vos no me juzgás, porque me da bastante vergüenza decirte lo que hice. No me juzgás y no me decís nada, ¿eh? Y no se lo decís a nadie. ¿Está? ¿Listo? ¿Qué hiciste? Manuel, ¿está? No, está ahí. Eh... Hace un par de días, viste, Natalia, está recibiendo unos llamados raros. O sea, raros. ¿A qué me refiero con raros? La llaman, atiende, sí, 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 y se va. Y yo le digo, ¿necesitás algo? ¿Querés que te haga algo? ¿Te ayuden algo? No, no, no. Yo me arreglo sola. ¿Entonces? ¿La tomés que seguir? No, claro. No te queda tu opción. No te queda otra. La sigo. Sí, claro. ¿A dónde va? ¿A dónde la encontraste? En un psiquiátrico. Uy, heavy. Eh, mirá lo que me obliga a hacer. Yo no tengo ganas de hacer eso. No, qué persona horrible, ¿no? Es por eso. Debe ser familiar. Juli, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Dónde, dónde, dónde está el problema? Pero, ¿por qué no me dice? Tengo una familia en un psiquiátrico. Me hace gastar. Nafta en el auto. Me hace gastar. Tiempo de mi vida. Tengo que ir a buscarla. Tengo que salir. ¿Querés que te acompañe y le pegamos por mala persona? No, viste. Llamó, llamó. ¿Qué problema? Llamó. Lo que pasa es que cuando llamó, no sé, se ve que no lo vi. No lo vi. Llamada perdida. La vuelvo a llamar. No me contesta. Me entra contestador de vuelta y... Es una cosa increíble lo que estoy viviendo. Pero, pará. No dormí casi nada. Es ilógico. O sea, di vueltas, pero no dormí tanto. ¿Me escuchás? Es ilógico. O sea, una explicación racional tiene que haber. Parece que no aparezca por ningún lado. Eso es ilógico. Sí. A ver, pará, no. No, no, no. Yo te conozco. Es ilógico como que no hice nada. Esta vez, de verdad, me porté bien. Te juro por Dios que no hice nada, ¿eh? Bueno. ¿Vos querés saber lo que está diciendo tu amigo socio, Luciano? No, a mí no me importa lo que piense Luciano, lo que diga Luciano, porque la verdad... Luciano, ¿qué estás diciendo? Luciano está diciendo que tu despedida de soltero fue con Rocío. No. Pará. No. O sea, nada que ver. O sea... Yo no busco problema. Ahí está. Está bien que lo aclare. No, no, no. Simplemente te estoy diciendo lo que dice Luciano. Nada más. Yo te digo de verdad que no. O sea, no, no. Tampoco que me acuerde mucho qué fue lo que pasó. ¿De dónde sacó eso, Luciano, entonces? Yo qué sé. Pero viste lo que es. No, no vio. Dice que Maxi también te vio. Va, te vio. A vos no. Dicen que vieron subir a Rocío. No, pará, 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 pará. Yo estaba re borracho. No me viste. Estaba re contra borracho. Lo último que me acuerdo estaban todos los chicos, que hablé con vos de la vida, que me pegó para que vos no hayas venido, que después lo podemos hablar aparte. Y después el perro. No me acuerdo nada. O sea, de verdad no pasó nada. El día de tu despedida de soltero, yo subí a tu departamento. ¿Qué? Vos me dijiste que yo era el amor de tu vida. Aunque pará, pará, porque a mi Rocío, a mi Rocío me dijo algo. No hablé con Rocío. A mi Rocío no me dijo nada. Perdón. O sea, ¿estuviste con Rocío o no estuviste con Rocío? ¿Entendés? Perdón, eh. ¿Pero estuviste con ella, sí o no? Vení, dale. Vení conmigo. Ahí está. Acostate. ¿Qué sabés de Natalia? De Natalia. El barrio está bien. ¿A qué se dedica? No me acuerdo. Evidentemente lo planeó. Es imposible sacar ese libro del registro. Así que tiene que haber coimeado a alguien de adentro. ¿En la casa de Luciano? ¿Cómo? No, 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 es imposible. La casa de Luciano. Es el único lugar donde lo buscamos, la casa de Luciano. No puede ser tan estúpida. No va a haber con Luciano. Está despechada. No es ser estúpida. Está despechada. Ella estuvo con él. Aparte, fragó el libro de actas. O sea, ¿con quién lo va a hacer? ¿Leonora Sola no puede? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con Luciano? Chicos, no perdamos más tiempo. Podemos probar. No perdemos nada. ¡Luciano! ¡Me voy a buscar a Leo, Luciano! ¡Luciano! ¡Leo! Dejá de esquivarme. No te estoy esquivando. Sí me estás esquivando. Mirá. Me hago un golpe en la mano. Bueno, tampoco me pruebes, ¿sí? Sí, te pruebo. ¿Y sabes por qué? Porque me parece que estaría muy bien que sigamos con lo que empezamos. Vale la pena. Pero bueno, yo ya te expliqué que mi cabeza sigue estando en una situación que hasta me sigue aburriendo. Contarlo, basta. Bueno, no me lo digas, es cierto. Estaba pensando que tampoco se tiene que enterar todo el mundo. Lo podemos dejar entre nosotros dos, ¿no? ¿Y si no resulta? ¿Si no resulta qué? Esto, si no resulta otro fracaso amoroso. La verdad es que no quiero. No, no va a ser un fracaso amoroso. Porque vos querés estar conmigo y yo quiero estar con vos. Sí, sí. Igual con Simón dijimos lo mismo, queríamos estar y todo y no funcionó. Bueno. Entonces uno de los dos estaba mintiendo. Yo no. Yo quiero. ¿Vos? Yo también quiero. Sí. Igual eso de que nadie sepa es mi culpa. Me parece más relajado, ¿no? ¿Sí? Sí. Me parece que es mejor que vos no tenés que dar explicaciones a Simón. Va a estar como mucho más tranquilo todo. Sí, está bueno. Es un trato. Nadie se entera. Un trato. Eso quiere decir que no te puedo dejar adelante de todo el mundo, ¿no? No, obvio que no. Oh. Está bien. Acepto. ¿Cómo está ese teléfono? Es que trabajo con el teléfono, ¿sabes? Es un cliente, tengo que atender. Fíjate. ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué es esa carita que me mandaste? ¿Cuál es el problema? ¿Te estás cargando? No, no. Tengo una llamada perdida tuya, vos me llamaste. Ah, sí, sí. Bueno, ¿por eso? No, quería saber si podemos ir juntos a ver la obra. ¿La del cliente que yo te presenté? Exactamente. Ay, Mariano, mirá. Yo tengo la mejor combo, de verdad, te juro. Pero me da cosa que hay que acompañarte por Tania. Uy, Barbie. Ya te expliqué que no pasa nada con Tania. Y empezamos con algo que no funcionó y bueno. Tampoco tengo que darle explicaciones a nadie, ¿no? Mucho menos a ella de lo que hago o dejo de hacer. No, bueno, pero yo sí tengo que darle explicaciones. Es mi prima. Es tu prima, sí, pero está muy enamorada de su marido. No, ex marido, pero es lo mismo. No estaría tan seguro. Vas a ver que se van a terminar yendo juntos. Y vos te vas a arrepentir de no haber venido conmigo. Tampoco te estoy proponiendo salir en un crucero por el Mediterráneo. Ahí te diría que sí, sin dudarlo, te juro. ¿Saco pasajes, entonces? Te estás apurando un poquito, vos. ¿Vos decís? Mira, hagamos una cosa. Vamos a ver tu hora primero y después, o sé, vemos qué pasa. Dale, hagamos una cosa. Yo termino mi reunión y te llamo y arreglamos dónde nos encontramos. Dale, eso. Eso, hermosa. Café. Ay, hermosa, hermosa, hermosa. Me acaba de llamar un cliente que hay un problema en una de las obras. ¿Muy grave? Más o menos, más o menos. Te tenés que ir. Me tomé un café y me voy. Tampoco es que se va a derrumbar un departamento. ¡Luciano! Hey, Manuel, Manuel, ¿qué haces? Ah, ¿qué haces? Disculpame, no. Buscando a Leo, pensé que a lo mejor estaba acá. Leo. Sí. ¿Y por qué va a estar acá, Leo? No sé, Luciano está porque está en el auto de tu hermano. No sé, acabó de llegar, pensé que vos estabas acá. Luciano tiene que estar acá, no sé. Este... ¿Por qué no te calmás un poco? También yo me calmo, ¿a vos te jodés si yo reviso? ¿Vas a revisar acá? Es un segundo, nada más. ¡Leo! ¡Leo, Luciano! ¡Leo! No está, Leo. Escuchame, Manuel, vine hace un rato. Yo estaba Luciano solo. Bueno, vos entendés conmigo, yo estoy desesperado. Vine a buscar una casa que me olvidé yo. ¡Leo! ¡Luciano! No está, Leo, acá. Es que no aparece. Cuando yo encuentre a mi mujer... ¿Por qué no te tranquilizás un poco? ¡Leo! Manuel. ¿Me explicás? ¿Querés tomar algo? Nos sentamos... Estás buscando a Leo, ¿querés? Disculpame. ¿Por qué no vas a la policía y hacés la denuncia? Bueno, si en un par de horas no aparece voy a hacer eso. Te pido mil disculpas. No tengo que entrar a tu casa así. No te preocupes por eso, ¿no? Tranquilo. Yo si sé algo, no sé, te llamo. La verdad, acabo de llegar. No vi a nadie acá. Dale, dale, gracias. Me va a ayudar mucho si sabes algo que... O si hablás por teléfono con ella, que me llames, o lo que sea. Yo te aviso. Te mantengo al tanto. Estoy medio enroscado, no estoy durmiendo bien y a lo mejor me mandé. Perdoname, de verdad. Está todo bien, no te preocupes. Está todo bien. Gracias. Tranquilo, ¿eh? No puedo creer. ¿Qué haces acá? No, por favor, no digas nada. ¿Qué haces acá, Leo? Te está buscando desesperado, Manuel. No lo quiero ver. No lo quiero ver. ¿Cómo? No lo quiero ver si te ama él. No me ama, es mentira. No me ama. Siempre está con Rocío. Él no me ama. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Nadie. ¿Fue a Luciano? No. Décimelo, ¿fue a Luciano? Maxi, tuve un accidente, de verdad. Nada más. ¿Vos estuviste tomando algo? No, ¿por qué? Porque estás pálida. ¿Qué te pasa? No, tomé unas pastillas, unas tranquilizantes, nada más. ¿Quién te dio las pastillas? Luciano. Mirá, me imaginé que ibas a estar acá trabajando. No, no. Tú es un adivino. No, no, no. Adivínenos. Soy observador. Si no estás acá, estás en tu casa. Si no estás en tu casa, estás acá. Sí. Soy muy trabajadora. Vamos muy a estar. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos? Bien. Digo, porque saliste hace un rato... Sí, sí. Tenía que hacer un trámite. ¿Trámite? Sí. Está. Eh... Bueno. Me mandé una cagada. ¿Cuál? Te seguí. Hace un rato. ¿Por qué me seguiste? No sé. Te seguí. Tampoco creo que sea para tanto, pero necesito decírtelo para ser sincero. Ajá. ¿Y que te metiste en una clínica psiquiátrica? Sí. Eh... Para mí sí es para tanto. Me parece que me estás queriendo controlar. No. ¿Sí? No. ¿No hay algo que me quieras contar o no sé? No, no, no. Si no, ya te lo hubiera contado. No te quiero contar nada. Ah. No sé si te diste cuenta. ¿No? Bueno, pero no es para tanto. Sí, es para tanto porque no me podés seguir. No me gusta que me sigas. Si me querés preguntar algo, me lo preguntás. Y me das la libertad a mí de responderte o no de... ¿Es para que te pongas así? Sí, es para que me pongas así. ¿Así? Por supuesto, sí. ¿Te dejó tranquilo lo que viste? ¿Ya estás tranquilo? Sí, entré a una clínica neuropsiquiátrica. ¿Mejor? Tengo un familiar que está mal. Andate. Espera, 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 espera. Perdóname. Perdóname. Perdóname, no... Está bien. No te quise echar, no te quiero tratar mal. Escuchame. Estoy equivocada, no... ¿Me escuchás? Escuchame. Yo no quise ni invadirte, ni meterme en tus cosas. Absolutamente nada de eso. Me parece que sos una persona que a veces no sabe cómo pedir ayuda y me pareció, porque vi que te estaban llamando muchas veces y que salías corriendo y no me decías el porqué. Mírame, mírame. Me pareció que necesitabas ayuda. Entonces, mi forma de querer ayudarte es esa. Entonces, esto es como decirte, mirá Natalia, si vos necesitas lo que sea, yo estoy acá al lado tuyo. Qué bien. Yo no soy ni tú un enemigo, ni absolutamente nada. Ya sé que no lo sos. Yo te quiero cuidar. ¿Entendés? Sos un divino. ¿Entendés? Yo te pido disculpas porque es una situación que me tiene mal, es una situación larga, es una situación densa que no me es fácil compartir con la gente. Por eso no te lo conté. No me tenés que contar absolutamente nada, si no querés. Lo único que quiero que sepas es que yo estoy acá al lado tuyo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ay, está peleadora. Gracias. Gracias por entender. La verdad que mal. No, la verdad que mal yo. O sea, porque la mina... Está bien, yo la seguí. Está bien, me mandé una cagada. Sí. ¿Me tendría que haber mandado el carajo? Me tendría que haber mandado el carajo. La verdad que tiene razón. Y yo me tendría que haber callado la boca. Sí. Está bien. Bueno. Supongo que sí. No, no, no me digas supongo por decir algo. A ver. Está bien. La verdad que tiene un poco la culpa. Porque no es una mina que diga y exprese todo lo que le pasa. No es una mina tan, tan, tan abierta. Entonces es un poco como... Me obliga a que si estás escondiendo algo yo tengo que acercarme a ella, tengo que buscar, tengo que rastrear como si fuera un detective privado y la verdad que no tengo ganas. Porque si vos tenés un familiar que tiene problemas o que le pasa algo o sea familiar, sea amigo, es algo que es de tu vida, de tu mundo. Y si supuestamente estamos empezando algo, no digo que tengamos un rol o que tengamos un... Bueno, somos esto, somos lo otro, pero si estamos empezando algo... Genial. A mí me interesa tu mundo. Me interesan las cosas que te pasan. Qué es lo que te pasa, qué es lo que tenés, cuáles son tus miedos. A mí me importa. No, no, no. ¿Ya está? Sí. Va. Insoportable, boludo. ¿Qué te pensás? No me importa lo que te pasa con Natalia en este momento. ¿De verdad crees que es importante para mí? Que el mundo, que no sé qué. ¿Qué me importa Natalia? Si tiene una abuela, una abuela. A mí no me importa un carajo Natalia. ¿No te das cuenta que estoy malo? ¿O te pensás que elijo ponerme un jogging porque soy un personal trainer? ¡Estoy mal, boludo! ¡Me siento mal! ¡No te cagués de risa! La estoy pasando mal. Estuviste conmigo en la iglesia. ¿No te das cuenta que todo lo que nos viene pasando durante todo este tiempo es la vida, loco? Arrancamos bien los dos marcados, bronceados, para pasarla bien, para llevarnos al mundo por delante. Vengo a recuperar el club. Mirá cómo terminamos. Somos dos sacos de arena, hermano. ¿No te das cuenta que no pego una? ¿No te das cuenta que me iba a casar con el amor de mi vida y me dejé plantado en una iglesia? ¿Qué tengo que hacer para que te des cuenta que estoy mal? ¿Qué tengo que hacer para llorar? Como una novela. Tengo que empezar a gritar, a decir, ¡Estoy mal como una bandera! ¡Estoy mal! Eh, pará. Eh, Manuel. ¡Carajo, padre! ¡Empecemos la vieta! Loco, no me quise reír, ¿eh? Leo, nos debemos una charla nosotros dos, ¿no? Sí. ¿No me parecía que tengas que estar acá con Luciano? No, la verdad que a mí tampoco. Bien. Pero bueno, se di así. Perdí el pasaje. Me iba a ir con mi mamá. No me quedó otra opción. La verdad, no podía hacer otra cosa. ¿Y te quedás acá con él? ¿Y qué crees que haga? No, no sé. Yo te hacía un poquitito más inteligente, la verdad. ¿No lo conocés a Luciano todavía? Sí, sí. ¿A esta altura no lo conocés? Sí, lo conozco. Por eso, cuando lo necesité para que cambie el nombre en el registro civil, se lo pedí a él. Sí, lo conozco. Claro. Y vos pensás que ese favor es desinteresado. Él no te va a decir nada, no te va a pedir nada. ¿A cambio? ¿Cuánto tiempo te pensás que va a pasar? Hasta que te pida algo y te cague la vida. A ver, pensá. ¿Vos no te cansás de estar en contra de mí, hermanito? Eh, estábamos hablando, Luciano. No, ya sé. No, ya sé. Ya sé. Bueno. Es que me cansé de ser malo en la película, ¿sabes? Y, bueno, entonces empiezas a demostrar lo contrario, ¿no? Si vos no vas a creer nunca en mí, ¿por qué no vas a creer nunca en mí? ¿Por qué no te vas? ¿Pero por qué no te vas de mi vida? ¿Eh? No, está bien. No me toques. Me voy a ir, por supuesto. Con mucho gusto me voy. Ay, Leo. Es feo sentir que todos creen que sos una basura, ¿eh? Es re feo. Nadie sabe cómo te amé, Leo. Nadie sabe lo que sentí por vos, cómo te cuidé. Ni vos lo sabés. Y nadie sabe lo mal que me sentí cuando te fuiste. Perdóname por eso. Yo no lo hice a propósito, digo, no para lastimarte. No, está bien, está bien. Igual, ¿sabes qué me sirvió? Me sirvió para darme cuenta que con la fuerza y con la violencia no se gana nada. Está muy bien. Eso es así. Sí. Y no se puede obligar a nadie a quedarse con uno. No. Yo no te quiero obligar, no te quiero manipular. Yo quiero que vos estés bien, realmente. Así que, Leo, si vos te querés ir ahora, agarrás tus cosas y te vas. Si te querés ir mañana, te vas mañana, te vas cuando vos quieras. Yo quiero que estés bien. Y que hagas lo que quieras, ¿sabés? No sé si me seguís, como parecido a vos, pero con facha. Eh... Qué buen dato, pero está bien. Sí, ojito negro. Pelito corte. Está llamando el señor. Me estás limpiando, más allá de que me estás llamando. No, te estoy limpiando, no. Me tenés la bola por el piso. Qué pato esto, qué lojito negro. Hola. ¿Qué haces acá? No, habíamos quedado que te ibas a quedar en casa. Sí, habíamos quedado eso, pero la verdad que no me puedo quedar, sabiendo que Manuel está mal. Bueno, pero justamente por eso, Ro. O sea, no sé si le va a ser bien verte acá. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Eh... ¿Escuchaste lo que dijo él? O sea, no, no me hace bien verte acá. No está bueno que vengas acá. Bueno, perdoname. Pensé que podíamos hablar. Quería ver cómo estabas. No quiero problemas. ¿No querés problemas? Ya tengo problemas. Es un quilombo que vengas acá. Si veniste, con más problemas todavía. Pero no lo entiendes. Bueno. Explícaselo. Explícale cómo está mi vida, ¿no? Porque a lo mejor lo puede entender. Manuel. No, no, no. Voy a hablar. Te pido, por favor, que no entres. Hablo y vengo. Es un segundo. Manuel. ¿Qué? Yo sé que es horrible lo que te está pasando, pero la verdad es que no sé si me tenés que tratar a mí así. ¿Me estás cargando? Es un chiste. No, no es un chiste. Ayer hablamos nosotros y vos me dijiste que yo no me haga cargo de lo que no es mi culpa. Sí, ayer hablamos porque yo no sabía que tenías metido en mi despedida soltero. Entraste a mi casa en mi despedida soltero. Bueno. Igual me parece que estaría bueno que vos también te hagas cargo de la parte que te toca, de lo que vos... Sí, yo me hago cargo de lo que a mí me toca, ¿eh? Yo me hago cargo. Y vos te hacés cargo, ¿eh? De que llegaste a mí y me trajiste quilombo. Un quilombo tras quilombo. Sufrimientos. ¿Te hacés cargo de eso? Me parece que te vas a arrepentir igual de lo que estás haciendo. ¿Yo me voy a arrepentir? Sí, te vas a arrepentir. Bueno, te traigo una birome y un papel y empiezo a escribir todas las cosas que... que pasaron a partir de que llegaste a mi vida. Empezando por perder a mi amigo. ¿Vos sabías que eso podía pasar? Ah, bueno, perdoname. No, claro. Claro, porque vos siempre te pones en el lugar de Mártir, ¿no? Vos no tenés ningún problema. Vos no hiciste nada mal. Está bien, perdón, perdón. ¿Sabés qué? Estoy perdiendo a la mujer que me ama. La mujer que amo. ¿Por qué te metiste adentro de mi casa y me despedí de soltero? ¿Entendés eso? Es mi culpa. ¿No es tu culpa? Ya te expliqué. Luciano me dijo que Leo estaba arriba con las chicas por eso sufrir. No me interesan las excusas, Luciano. No me interesan. Me interesan lo que está pasando en mi vida. Los quilombos que me trajiste. ¿Me querés ayudar? ¿Querés ayudarme? Listo. Desaparecés de mi vida. Así me ayudás. ¿Escuchaste? Sí. Vos me pediste que no me meta, no me metí. Está bien, pero igual hay que entenderlo. Está enojado. Hay que darle tiempo para que... No, tiene razón. ...acomode un poco. Tiene razón. Yo lo que tengo que hacer es desaparecer, pero de la vida de todos. ¿Entonces estuvo mejor? Sí. Está tomando la medicación sin resistencia, lo cual no es poco. No, no. ¿Será que existe la esperanza de que pueda salir pronto? Y es que los médicos no quieren arriesgar ningún pronóstico. Sí, sus reacciones están siendo menos violentas. Y eso es importante. Pero igual no quiero ilusionarla porque... Bueno. ¿Habrá terminado de desayunar? ¿Puedo verla? Sí, sí. Ya terminó de desayunar. Puede pasar a verla. Gracias, eh. Hola. ¿Cómo estás? Me dijeron que pasaste muy bien la noche. ¿Cómo te están tratando? ¿Cómo me están tratando? Como una loca. ¿Cómo me van a tratar? Esta enfermera creo que es nueva. Me pareció muy... muy accesible. Eso se lo muestran ustedes los de afuera. Habría que ponerles cámaras y grabarlos. Y ahí vas a ver. ¿No será demasiado? ¿Cómo se nota que no sos vos la que está encerrada? No. Vos no estás encerrada. Vos estás en una clínica preciosa que viniste a... a curarte. Ah, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me voy a tener que quedar? Porque yo ya me quiero ir, eh. Estoy harta de estar acá. Hasta que... te pongas más fuerte. Hasta que te sientas un poquito mejor. Estoy bien. Estoy bien. Estoy muy bien. Muy bien. Solamente preciso salir de acá. Estoy bien. Sí. Yo entiendo, pero... por más que sea una decisión que... que vos quieras que yo tome, yo no la puedo tomar. ¿Lo sabés? Yo no lo puedo decidir. Sí fuiste vos la que decidió meterme en este loquero. Hipócrita. No, Clari, por favor, no. Fue una decisión que tomamos porque... porque tu vida corría peligro. Teníamos mucho miedo que vos te lastimes o que... o que lastimarás a alguien. Por eso decidimos que estés acá. Necesitabas ayuda, Clara. ¿Y eso sí lo podías decidir vos? Bueno. Eh... Bueno. Ya te vas a poner bien. Tenés que tener un poquito más de paciencia, ¿sí? Cálmate. ¡Ya estoy bien! ¡Estoy muy bien! ¡No escuchás cuando te hablo! ¡Estoy muy bien! Sí. Sí, sí, sí. Yo te escucho, te escucho, pero... esto es un... un proceso. Un proceso. Vos no te vas a poner bien de un día para otro. Es así. Y yo voy a estar. Voy a seguir viniendo todas las veces que me llames. Cada vez que me llamen yo voy a venir. Te voy a ayudar en lo que sea, Clari. Mentís. 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 Vos lo único que querés es tenerme acá controlada. No. No, 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 no. No, no, no. Yo quiero que te pongas bien, de verdad. Quiero que puedas rehacer tu vida, que... que podamos estar juntas como cuando éramos chiquititas. ¿Te acordás? ¿Hm? Yo te quiero mucho, hermana. Mucho. Hipócrita. Falsa. Ya descubrí cuál es tu juego, ¿eh? Vos inventaste todo esto para sacarme del medio. Sí. No. No, no. Tu cabeza te está... te está jugando una mala pasada. Estás confundida. No. Te pido que te calmes, Clara. Por favor, cálmate. No, no. Yo estoy calma. Estoy calma. Estoy calma. Lo único que quiero es salir de acá. Quiero salir de acá. Me vas a obligar a que vaya a buscar al doctor y no quiero... no quiero que terminemos mal. Clara, por favor. No quiero. No me amenaces, ¿eh? No vas a buscar al médico. Porque yo ya sé cómo sos vos. Vos me querés convertir en un vegetal a mí. Sí. Sí. Como todos los loquitos que están por el pasillo, pero te va a costar mucho. No vas a poder. No vas a poder. Te va a costar mucho. No, Clara, no. No, no. ¿Dónde vas a buscar al doctor? ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué tal, jefa? Estoy buscando el informe que me dijo que tengo que completar, pero me dijo que iba a estar arriba de su escritorio, pero no está. Eh... No... Eh... No sé. ¿Dónde está? Debes... Búscalo. No sé. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¿Pero te llamé en un mal momento? ¿Estás ocupada o algo? Eh... Sí. Estoy muy ocupada. No puedo hablar ahora. Bueno, mi simpatía. Eh... Te llamo en otro momento. O si no, llámame a vos. Cuando estés más tranquila. Así no te jodo. Bueno, sí. Después hablamos. Adiós. Chao. No, hablar, hablar, le habló bastante mal. Lo que pasa es que entiendo que esté nervioso y yo no me meto porque Rocío me dice que no me meta. Nada más. Mirá, hijo. Ocupate de Rocío. De verdad. Voy a intentar hablar con Manuel. No sé qué va a pasar, pero... Sí, a lo mejor... Julián. Esperó. ¿Qué pasó? No, estoy buscando el informe que me pidió Natalia. Después no sé dónde está. ¿El informe? Sí, me pidió un informe. No sé si es un quilombo esto del papel. ¿Es este? A ver, déjame leerlo. ¿Es este? Dipe, déjame leerlo. No sé. Ah, sí. El caso Menéndez. Mirá, justo. Cómo lo estabas buscando, ¿no? Era un perro y te mordía. ¿Natalia? Sí. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Cómo la veo, Clara? Ah, bien. Como siempre. La dejé ahí recostada. Me alegra que esté mejorando. La tratan muy bien ustedes, se ve. Sí. Sí, está mejorando. Bien. Bien. Ella me dijo que tenía mucho sueño, que quería dormir, así que tal vez es mejor no despertarla. Sí, va a ser mejor que la dejemos descansar. Bueno, sigo. Bien. No me pidas más de lo que yo puedo amarte. Y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje. No significa nada en este momento para mí, Rocío. Me importa Leo. ¿De verdad decís eso? ¿No estás más enamorado de Rocío en troce? ¿Quién es la próxima víctima? No tengo víctima. Ay, por favor. ¿Qué, tenés una cita? No. ¿Qué tengo una cita? No sé. Es ahí una... No encuentro. Tendría que haberle dicho la verdad, me parece, ¿no? Oh... Dejáte, Marija. Estás inflando un poco el globo, me parece. No sé. Si no, ¿por qué me siento tan horrible haciendo esto? ¿Horrible? Sí. No sé en qué espejo te estarás mirando vos, porque para mí estás hermosa. Por Dios, doctor. Esto es una... Es una confusión. Se lo suplico. Me tienes que creer, doctor. Acá todos creen que los doctores son lo confundidos. No, no, no. No importa lo que piense el resto. Yo le estoy hablando de mí. No soy Clara. Soy Natalia, doctor. Por favor, suélteme. Mañana hablarás con el psiquiatra. Ahora dejame que te dé esta medicación que te va a hacer bien. Mi hermana me hizo esto. Yo voy a visitarla. Ella me golpeó, me desmayó y se escapó con mi ropa. Es eso. Clara, tenés que tomar esto. No, no. Te va a ser bien. No, no, no. Pastilla no. Te va a tranquilizar. Te va a tranquilizar. No, no, no. Me van a dejar estúpida. Yo no estoy enferma. Yo no soy enferma, doctor. Si no tomás la pastilla, te tengo que inyectar, Clara, y no quiero. Te vas a lastimar. No, llame. Llame a la brigada. Yo soy policía. Yo me llamo Natalia Aguirre. Yo soy policía. Vengo todas las semanas a visitar a mi hermana, pero no soy ella. Abri la boca, abri la boca. No. No soy. Agárrenla, agárrenla. Agárrenla. Hola. Hola. No puedo creer que haya terminado todo así, de verdad, no. No puedo creer porque estábamos bien. Mira, yo creo que él también sentía eso. Creo que él se quería convencer de eso. Pero me parece que no podía evitar estar enamorado eternamente de Rocío. No, no quiero escuchar eso. De verdad, no lo quiero escuchar, no me lo repitas más. No, pero ojo, no lo digo mal. Me parece que le pasa a veces como me pasa a mí, que te veo y te amo, aunque no quiera. Yo te robé el documento. Y yo hice que apareciera en el libro de actas. No la vas con desesperación. Bueno, casate con ella. No, 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 no puedo entender qué hizo, ¿no? No sé, no sé. La verdad me sorprende. No sé qué... Habrá sido, no sé, un brote o... O... No sé. O no me ama. No sé, se salió de la nada. No, 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 no. ¡Llegó una ambulancia! ¡Llegó una ambulancia! Voy a perder el avión, Luciano. Escuchame, perdés el avión. Te vas mañana, te vas pasado mañana, te vas al fin de semana. No, porque no va a haber pasajes. Yo tengo que hacer un pasaje. No sé, Luciano, a mí fue el que me insistió para que subiera a tu departamento. No sé, qué sé yo, ¿no pudo haber grabado? Bueno, si es así es terrible. ¿Qué? ¿Me están escondiendo algo cuando decís que no se tomó el avión? ¿A qué te referís? Es que hay que averiguar dónde está Leo, Manuel, ¿no entendés? Julián, Julián. Estoy bien para esto, nada más. ¿Entendés? Sí, puedo llegar a entender, pero ¿qué querés hacer? Que tenemos que buscarla, Julián. El verdadero valor de la amistad. Sabrositos. Tu mascota sabe. No te pidas más de lo que yo puedo amarte. Y verás que a nadie como a ti amaré. Hola. Mariano, soy Bárbara. Bárbara, la prima de Tania. Barbie. Sí, claro, Barbie. No tenés que presentarte. Sos la única Bárbara que conozco. No, bueno, ¿cómo te quedaste callado? Por la sorpresa, por la grata sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, acá despertándome. Como todos, sí. Pero bueno, yo también, disfrutando de este día hermoso. Perfecto. ¿Sabés qué? Te llamo por un laburo. ¿Sí? ¿Tenés que refaccionar tu casa? No, no, no es para mí. Es para un cliente que tengo que quiere hacer reformas en su casa. Me gustaría quedar bien y por eso pensé en recomendarte. Bueno, muchas gracias por la confianza. Bueno, es que necesito quedar bien. Quedate tranquila que te voy a hacer quedar muy bien. Bueno, si te parece, en un ratito hablo con él y le paso tu teléfono, ¿sí? Dale, buenísimo. Muchas gracias. Dale, de nada. Hablamos. Dale, ¿este es tu teléfono? Sí. Bueno, ya lo gendo. Te mando un beso. Dale, dale, besos. Chau, chau. ¿Qué pasa? Ay. Ay, Dios. Ay. 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde querés ir, Leo? Sos cerca, tenés que descansar El médico dijo descansar No puedo más, estar en la cama, de verdad, Luciano Quiero salir Perfecto, es una cosa, tomate el desayuno Y después salís a pasear donde vos quieras No, no tengo hambre Tenés que comer algo Tenés que recuperar la energía, tenés que comer Lo que tengo que hacer es tomarme el avión e irme Eso tengo que hacer Bueno, no podías tomar el avión, ¿sabés? ¿Sabés qué hice yo? Lo dejé abierto Podés irte mañana, podés irte la semana que viene Cuando vos quieras El pasaje está abierto, solucionado ¿Está? Ahora tenés que tomar el desayuno ¿De Manuel sabés algo? No, no sé nada de Manuel Ahora cuando vaya al bar me voy a enterar Dale, toma el desayuno, dale que te va a hacer bien No, no quiero, no tengo hambre Pero te va a hacer bien, necesitás energía Te arrepentiste, ¿no? Lo que pasa es que no puedo dejar de pensar Que hasta ahora yo ya estaría casada con él Bueno, pero así es la vida La vida es como un juego Todo es por algo Sí Todo es porque armás un quilombo bárbaro Porque en vez de hablar con él Hice lo que hice Ay, debe estar, no me debe querer ni ver Bueno, no te eches la culpa No pienses en eso ahora Ahora tenés que recuperarte Tenés que sentirte bien Que decanten las cosas Y después verás que es lo mejor Bueno Ahora a recuperarse Tomáte el desayuno Toma, muestra pastillas No, 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 no No voy a tomar más esas pastillas De verdad, me voltean Bueno, no tomen las pastillas Entonces tómate el juguito El café Y recuperate Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien ¿Rocío? Eh, ahí está Ahí está Estaba nerviosa Se puso mal con todo lo que pasó Hoy no va a venir Preferíla y se quede Acostada Tranquila Pobre Leo, ¿no? Digo, para hacer eso Y se ve que La traicionaron los celos No sé Hola ¿Bueno? Pero igual es un miedo Es una locura La capacidad que ella tiene Para arruinar casamientos Claro Es única Vale Claro ¿Qué? Es lo que pienso ¿Está mal? Me parece que No sé ¿Algo tiene que haber visto Leo para hacer eso? No sé No sé Pero, a ver ¿Cambió el DNI? O sea, ¿te hubo un impulso? Sí, pero no sé No sé qué pasó Ah, yo sí sé qué pasó ¿Sabés qué pasó? Que encontró a su futuro marido Con Rocío La noche de su despedida soltera No, no, pará, pará ¿Para qué? No me crees No, claro A mí quién me va a creer Mira, Maxi estaba Tu amigo Maxi estaba Cuando venga le preguntamos ¿Sí? Esa es genia Acá estoy ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien ¿Todo bien? Sí, ¿estás apurada? Un poquito nada más Tengo una reunión ahora Y no quiero llegar tarde Pero estoy bien Bueno, vayamos al grano entonces ¿Qué, esto es para Tania? No, es para vos ¿Cómo para mí? Para vos, sí ¿Por qué? ¿Cómo? Porque abrí lo primero Y fijate si te gusta ¿Qué? Pero qué ¿No era necesario un regalo? ¿Por qué me estás regalando? Bueno, sí, era necesario Me parece Qué lindo, pero es muchísimo para mí ¿Cómo va a ser muchísimo? No, guardia Te juro Me pasaste un trabajo Que realmente es importante Y va a haber un buen dinero No, pero yo lo hice de onda Nada más Bueno, yo te hago un regalo de onda entonces Bueno, gracias No hacía falta que me regalés nada Sí, hacía falta Igual, este Te agradezco No sé No sé cómo agradecerte Para mí es mucho Usalo Es una buena manera Bueno Lo voy a usar Lo voy a usar Igual con un chocolate yo me confongo La próxima vez con un chocolate entonces ¿Te parece? Bueno, que lo disfrutes Luciano No sé No sé No sé No sé No sé No sé Lo rozpoc ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas. Buenas. Tengo una bomba para contarte. ¿Qué pasó? Igual la fuente no es muy confiable, pero parece ser... que Rocío se metió en la casa de Manuel el día de su despedida. ¿Qué estás cargando? Te lo juro. Es increíble o no. Es mortal. Igual lo dijo Luciano, pero... Ah, no, Liz, ya está. Si lo dijo Luciano, es mentira. Es mentira. Puede ser verdad. ¿Qué estás diciendo? Luciano. Pero escuchame la capacidad de ella de arruinar los casamientos. ¿Entendés que arruinó el de Manuel? Casi arruina el mío. Es terrible. O sea, no se puede creer ella. Tania, lo dijo Luciano. ¿Entendés que no es verdad? Es así. Igual dejemos hablar de este pibe porque me pone nerviosa a acordarme. Yo estuve con él. Bueno, bueno. Está bien, perdón. Mirá. Me regaló tu amigo Mariano. ¿Esto te regaló Mariano? Igual me lo regaló por agradecimiento por el laburo que le conseguí. Nada más, ¿eh? No pienso cualquier cosa. Me estás jodiendo que te regaló un reloj por agradecimiento. Sí, de verdad. Nada, me estás jodiendo. Los pibes son los más. Me estás jodiendo. Oh, de verdad. Si yo le vi la cara, te digo que fue por eso nada más. ¿Qué estás pensando? No, igual si querés hacer algo está todo bien. ¡Estás loca! Hacé lo que quieras. ¿Qué se te puso por la cabeza? No, digo. No va a ser la primera vez que compartimos un chongo. No, éramos muy chiquitas. ¿Qué teníamos? ¿Cómo era que se llamaba Navarro? Párate, quiero contar otra cosa. Navarro, te digo. No, no, no va a terminar bien ese chico. Se hizo gay. ¿Eh? Sí, es gay. ¿Cómo sabes? Nosotras somos malísimas como sex. ¿Pero por qué se hizo gay? ¿Cómo sabes eso? Porque por Face. Mejor. Che, este, lo puedo gastar por esto. Me parece genial. Me pareció muy fuerte lo que me dijiste Navarro. ¿Te gusta, Mariano? Estás loca. ¿Cómo me va a gustar? No. No, no sé. Digo, si te gusta, pero igual... Pero, sacá que se dé a la cabeza, por favor. No me gusta. Está bien. Pero igual podés hacerlo hoy día. Domingo. ¿Tienes alguna novedad? ¿De Leo? Sí. ¿Vos? No. La verdad que no. ¿Y alguna idea? Bueno, sí. Se vive de viaje. La esperaba la madre, el hermano. Y nunca llegó. Y tal vez perdió el avión. ¿Y por qué no se comunica? No sé. ¿Por qué? No sé. Te estoy preguntando a vos. ¿Por qué no se comunica? No lo sé. Mirá. Una de dos. O... O le pasó algo y todavía no lo sabemos. O está queriendo llamar la atención. Mirá. Yo la conozco mucho. A Leonora. La conozco de pendejo. Es casi mi prima. Y te digo que ella no es de las que quiere llamar la atención. Ah, no. Entonces no hace lo que hizo en el civil. No fragua un libro de actas y se va así despechada. Es una chica que está dolida y quiere vengarse, evidentemente. Sí, está bien. Así que está queriendo que la miren. ¿Terminaste de hablar? Sí. Perfecto. Yo la conozco mucho. A ver, ¿qué logra haciendo eso? Yo me inclino más por la desaparición o que le pasó algo o algo así. ¿Qué le puede haber pasado? ¿Vos chequeaste todos sus contactos? Absolutamente todos. Ella después del casamiento desaparece. O sea, en los lugares que frecuentaban no están más. ¿Qué querés hacer? Salí a buscarla. No, no, no. Rastrearla. Quieres llegar. No, 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 Julián. Sabés que tienen que pasar 48 horas para eso. Natalia. No se puede antes. Es que no puedo esperar 48 horas a ver si le pasa. No. Miré si le pasa algo en el medio. Pero me parece que te estás preocupando de más. Esta chica está enojada y cuando se le pasa el enojo va a aparecer seguro. Para mí es eso. No le pasó nada. Ojalá.